Una de las fechas más esperadas por los católicos es la Semana Santa, pero en este 2020 se vivirá una celebración atípica por cuenta del coronavirus y por todas las medidas que se han tomado en todo el territorio nacional para evitar la propagación del virus. Además, se podría decir que será histórica porque por primera vez miles de fieles no podrán acudir a las iglesias a celebrar la Semana Mayor, ya que el aislamiento para evitar contagios del COVID-19 se mantiene y se deben cumplir las directrices del Gobierno Nacional. Se ratifica lo que más o menos se había dicho, de que las celebraciones se hacen a puertas cerradas, sin procesiones, solamente el sacerdote que preside la ceremonia, con dos o tres nazarenos que van a representar a la Hermandad de los Nazarenos, dos proclamadores y por ahí dos acólitos que nos van a ayudar en la ceremonia, obviamente los que van a transmitir y los que van a transmitir también por radio. El domingo tendremos la Santa Eucaristía a las 10 de la mañana, el signo el domingo es un ramito, entonces que en la casa coloquen una palmita, una hojita, un pedazo, un árbol, una ramita en la puerta o en la ventana y si no pues la matica la colocan allí para que nos unamos y hacemos la bendición desde la catedral de esa planta. Vamos a hablar ese día pues del cuidado de la naturaleza, mire como estamos en Ocaña contaminados, todo esto que nos estamos asando estos días del calor, vamos a pedir ese día pues la bendición de Dios. El lunes, martes y miércoles las ceremonias van a ser de la mañana a las 7 de la mañana. El jueves vamos a empezar a las 4 de la tarde, se modificó un poquito, hace días había hablado yo pero se modifican los horarios, ¿para qué? Jueves 4 de la tarde para poder a las 6 de la tarde hacer la Hora Santa. Se va a transmitir por Radio Catatumbo, por TV San Jorge, por varios canales y sobre todo por Facebook. Vamos en la Hora Santa a leer las oraciones, que la gente nos escriba allí, lo vamos a hacer en directo, uniéndonos en familia a las casas. El jueves el signo ¿cuál va a ser? La luz. Vamos a encender una vela, un sirio, un velón allí en la casa para seguir la ceremonia de la tarde. Y también el signo es el pan. Si alguien tiene para comprar una bolsita de pan, para compartir un pan o un mercadito con una familia necesitada, ese jueves lo vamos a hacer. Esos son los dos signos, la luz y el pan. En la oración de los unos con los otros descubriremos la fuerza de la comunión que nos hace caminar juntos como sal de la tierra y luz del mundo. Viernes también, 4 de la tarde. Lo modificamos el horario, 4 de la tarde el viernes. ¿Para qué? Para que la ceremonia, la liturgia de la palabra que hacemos de una vez empate con las 6 de la tarde con el sermón de las 7 palabras. De las 4 en adelante, 4 la celebración y después el sermón de las 7 palabras a las 6 de la tarde. Eso el viernes. El viernes es el signo que tenemos en la cruz. Poner una cruz en la ventana, en la puerta de todas las casas y también nos vamos a unir ese día con la adoración de la cruz desde la catedral. El sábado la ceremonia va a ser en la noche a las 7 el sermón de la soledad de la virgen. Habíamos dicho anteriormente que a las 6, ahora lo modificamos 7 de la noche. Después, ¿para qué a las 7? Para que a las 8 podamos empezar la vigilia pascual que también haremos desde la casa. El sábado en la noche pues es el resucitado, el signo Jesús resucitado. Pero el domingo, que ya es la resurrección, va a venir el señor obispo a las 11 de la mañana, el domingo de resurrección, a presidir la santa eucaristía allí en la catedral, el señor obispo administrador apostólico. Ese día, el domingo, vamos a poner una bandera, una bandera blanca, la bandera de Colombia, la bandera mariana, la bandera pontificia, la bandera que ustedes tengan. La ponemos como signo de triunfo, de resurrección, de vida. Esa es la programación de la Semana Mayor. El decreto pues dice que todo se hace a puerta cerrada, que se deben hacer las transmisiones en directo para las familias que lo sigan. Eso es lo que dice en esencia el decreto. Después de haber vivido una cuaresma marcada por las privaciones que nos han impuesto la emergencia sanitaria que atravesamos, nos preparamos para la celebración solemne de la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo, que viviremos este año con el dolor profundo de la ausencia física de nuestros fieles, pero con la fe cada día más fuerte en Dios. El mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad de nosotros, cordero de Dios.